El Ayuntamiento de Jojutla hace una invitación para que los ciudadanos participen en el taller de huertos urbanos. Se hace una invitación para los interesados en participar en el taller de huertos urbanos aquí en Jojutla. Esto con el objetivo de que los ciudadanos construyan su propio huerto para consumo doméstico o de comercialización. El taller se impartirá por ingenieros de la Universidad de Chapingo a partir del 9 de julio sin ningún costo. El programa está sujeto a 35 paquetes tecnológicos y los interesados pueden acudir a la Dirección de Cultura o llamar al 734-108-3497. Ahí está. Si tiene ese interés de generar huertos urbanos, bueno, pues esta es una invitación que además es gratuita para que usted acuda y además aprenda.